El show del medio tiempo en el Super Bowl 53 sigue dando de qué hablar, y es que luego de... Que Gael García Bernal en su cuenta de Twitter escribiera ese día que los tatuajes del líder de Maroon 5, Adam Levine, no eran de su agrado, Galiela Montijo salió a defender a las personas que optan por hacerse cualquier cosa con su cuerpo. La conductora de hoy, quien también se ha realizado tatuajes en su cuerpo, le recomendó al actor, museo, y de... Y tu mamá también, guardará silencio antes de criticar a las personas con estos gustos. Y. Es que el mensaje que García Bernal escribiera en su cuenta fue... Espero que a nadie le importe este tuit. Hay tatuajes lindos. Hay gente que se le ven bien los tatuajes. Hay tatuajes interesantes. Voy carneros. La abundancia y... Moda de tatuajes ha hecho que la mayoría de los cuerpos que los albergan se vean horribles. Hizo que Montijo... Se pronunciara. Le pide que se calle. Muy respetable lo que él diga en su cuenta y muy respetable lo... Que él piense de los tatuajes. Pero yo creo que los tatuajes son muy personales y cada quien hace de... Su cuerpo lo que quiera, decía la conductora mientras mostraba sus grabados que tienen los dedos de la mano. El hecho de que él diga, Gael, de que se ven horribles. Mejor, mira Gael, su... Se lleva el dedo medio... A la boca con la señal de que se calle. Siempre he dicho que así como no te hace un... Engañan los tatuajes o una mala persona, tampoco las corbatas te hacen decente, dijo antes de terminar la sección de... Calientitas.